Tamaulipas contra empresas factureras. Están implicados exfuncionarios de gobierno estatales anteriores, otros servidores públicos, un presidente municipal y personas externas del ejercicio público de gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del gobierno de Tamaulipas lleva más de 24 meses realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo del 2012 al 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2.000 millones de pesos. De acuerdo a lo detectado son un total de 52 empresas del total de 100 investigadas. El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10.000 millones de pesos. Va Interpol por Carlos Canturrosas. Este lunes el gobierno del estado de Tamaulipas difundió a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, un comunicado en el que data el trabajo realizado durante más de 24 meses de investigación sobre empresas factureras que han operado entre el periodo del 2012 al 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2.000 millones de pesos. Entre los implicados en el citado delito figura el nombre del exalcalde de Nuevo Laredo, protegido por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde la campaña presidencial perjuró darle su apoyo incondicional. El hoy prófugo de la justicia desde 2017, tiene una ficha roja de la Interpol y cuenta con dos denuncias vigentes en su contra, una por desfalco de 47 millones de pesos al erario público cuando era presidente municipal del Nuevo Laredo y otra por lavado de dinero con empresas fantasmas. Arranca campaña en Altamira, pongamos un alto al COVID, con la firme intención de prevenir contagios por COVID-19 en el municipio de Altamira. La alcaldesa Alma Laura Ambarangruz, acompañada por el secretario de Bienestar Social en Tamaulipas, Romulo Garza Martínez, y del secretario de Bienestar Social Municipal, Alfredo Polanco Aguilar, puso en marcha la campaña pongamos de un alto al COVID, con el fin de promover entre la población el uso adecuado del cubrebocas. Avanza mejoramiento de imagen urbana en Madero, al cumplir con las medidas preventivas de salud durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Principales vialidades de Ciudad Madero continúan siendo embellecidas por el gobierno que decide el alcalde, Adriano Seguera Kernion, como parte de las acciones implementadas en el mejoramiento de la imagen urbana. Continúan modernización vial en todo el municipio. El presidente municipal, Chucho Nader, puso en marcha los trabajos de pavimentación a base de concreto asfáltico, en la calle Cerrada Loma Alta, en la colonia Lomas de Rosales, donde se orientará una inversión superior a los 320 mil pesos, y abarcará una superficie mayor a los 1.141 metros cuadrados. El jefe de la comuna dio a conocer que forma parte del paquete de acciones que su administración llevará a cabo durante el presente año, en los diferentes sectores de la ciudad, con el fin de mejorar la movilidad y ampliar la conectividad vial en el municipio.